Alí, 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 alí será pa' mí, alí, alí, alí será pa' mí, alí, alí, alí será pa' mí. Viví en rante solo en la vida, pero ahora que te tengo que tengo alegría, siento una vez que va volando. No te vienes a mi, no te lo has encontrado, y aquí te quiero, pobreza mía, si yo no te alejo de la vera mía. Viví en rante solo en la vida, pero ahora que te tengo que tengo alegría, siento una vez que va volando. No te vienes a mi, no te lo has encontrado, y aquí te quiero, pobreza mía, si yo no te alejo de la vera mía. Choví, chová, cada día te vienes a mi, alí, 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 alí. Cada día te quiero, broza mía, alí, 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 alí.